Hola Internet, ¿sabían que con el 1% de la radiación en el desierto de Sonora, se podría generar energía para todo México? Muchos países han adelantado a generar incentivos y políticas adecuadas para el impulso y el desarrollo de las energías renovables. Veamos qué es lo que opina el presidente Mula al respecto. Aparte como si las refinerías se vieron bonitas.